El episodio se divide en tres tramas diferentes, la primera con Queen intentando recuperar el amor de Isabel, por otro lado tenemos a Daryl llevando a Laurent a la comunidad del nido, y por último tenemos el gran flashback de Daryl que nos explica de una vez como llegó a Francia, aunque eso lo dejaremos para el final porque aparece Carol revelando algo que podría llegar a cambiarlo absolutamente todo. La historia continúa con Isabel adaptándose a su nueva vida con Queen, aunque es fácil adaptarse porque está llena de lujos, solo que Isabel ya no es la misma de siempre y está realmente frustrada, pero en el momento que Queen le dice que ya cumplió su parte y que Laurent llegará a su destino sano y salvo, esta planea acabar con él, con un trozo de marco afilado.